El programa especial que la cadena SER hizo a los pies del nuevo Valdecilla fue un repaso sonoro a la historia reciente del hospital, desde el derrumbe hasta nuestros días. Un proceso de transformación del que Valdecilla sale fortalecido. Hemos aprendido a que el hospital tiene una capacidad de trabajo muy grande, que sabe enfrentarse a situaciones complejas, porque es muy difícil estar sin espacios que te estén moviendo permanentemente de sitio y hemos aprendido a trabajar con ello. Si los profesionales que tenemos en el hospital, pasando 15 años de obras con derribos, excavadoras, taladros, cambiándose de ubicación permanentemente, han conseguido mantener el nivel de calidad que ha tenido el hospital, la gran pregunta es qué no serán capaces de hacer cuando tengan unas instalaciones dignas para desarrollar su trabajo con comodidad. La conclusión de las obras dibuja un presente ilusionante. El nuevo Valdecilla permitirá incrementar los niveles de calidad de asistencial y avanzar en el confort. La nueva área materno-infantil, pensada para mejorar la comodidad de pacientes y acompañantes, es el mejor ejemplo posible. Es lo que pretende también, que sea un ambiente lo menos médico, quirúrgico, para dar un ambiente más familiar, más íntimo al entorno del parto. Actualmente el Hospital Valdecilla es una referencia a nivel internacional. Un centro vanguardista, capaz de atraer talento y pionero en el ámbito investigador. Eso es una exigencia, es una obligación, porque nos obliga a estar más alerta, a formar parte de ese entramado social encargado de cuidar lo que tenemos y de impulsar entre todos el trabajo de Valdecilla. Uno de los principales exponentes de Valdecilla en el exterior es el Hospital Virtual, un centro formativo de referencia mundial que trabaja con 18 especialidades clínicas diferentes y que permite a los profesionales entrenarse sin riesgo para afrontar cualquier situación. El Hospital Virtual tiene la enorme potencia de que genera todas las situaciones clínicas complejas en los tiempos en los que nosotros queramos. No es necesario esperar a que venga un determinado paciente para aprender sobre él. El futuro, el presente y el pasado de Valdecilla se dieron la mano durante una hora y 40 minutos a través de las ondas de la radio.